¡Vale! Soy Lorraine Lemaitre, soy co-directora del colectivo zoológico y escenografa del colectivo zoológico también. Mi nombre es Nicolás Espinoza, soy co-director también del colectivo zoológico y hoy día venimos a presentar la obra NIMBI, Nosotros Somos los Buenos. Bueno, la obra estaba basada en el conflicto que se mantuvo en el año 2003 entre la comunidad ecológica y la toma de Peñalolén cuando el gobierno decidió instalar viviendas sociales adentro de los márgenes de la comunidad ecológica. Nosotros tomamos ese conflicto y ficcionamos un nuevo relato donde hay dirigentes de la comunidad ecológica que frente a esta amenaza deciden llamar a dos expertos extranjeros que los ayuden a resolver este conflicto. Estas pobres personas están llegando, están haciendo guardia alrededor de nuestra comunidad y están esperando que comiencen las obras de construcción. En siete días más. Van a regalar viviendas sociales. En siete días más esas personas se van a instalar definitivamente. Bueno, el colectivo zoológico trabaja con audiovisual, entonces la puesta en escena también trae elementos audiovisuales de video en directo, está a cargo del diseño multimedia, está a cargo del Pablo Mors. La obra se sitúa como en la sala de reunión de esa comunidad ecológica. En diciembre del 2015 recibimos una invitación del Teatro de Heidelberg para realizar esta coproducción. Ellos nos pidieron que nosotros hiciéramos una propuesta artística acerca de qué queríamos trabajar. Nosotros queríamos trabajar mucho acerca de la comunidad, cuáles son los valores que definen a una comunidad, cómo reaccionan esos valores cuando se está en crisis, cómo esos valores se representan en el día a día. Y ahí apareció el conflicto de la comunidad ecológica como un eje que nos permitía a nosotros desarrollar un trabajo artístico, no solo con el equipo del colectivo zoológico, el equipo permanente, que somos ocho artistas, sino que también incluir a los dos actores alemanes que se incluyen en esta creación. NIMBY es la sigla que define este concepto Not in my backyard y que en el fondo denomina el comportamiento que tienen ciertas comunidades cuando se oponen a ciertos proyectos con los cuales ellos mismos están de acuerdo pero que no los quieren tener al lado de ellos. Por ejemplo, no sé, una carretera, un basural, o también, por ejemplo, un instituto del Cename, que nadie lo quiere tener al lado de su casa.